Arrancamos el resumen en la colonia Alto de Medio, donde el sector 3 fue el escenario de una muerte violenta a manos de una mujer, de acuerdo con la información preliminar manejada por los investigadores de la policía. La víctima se trata de David Orestes Matute Matute, quien, según relato de testigos, llegó desde otra colonia a bordo de una motocicleta para departir con otros jóvenes. Repentinamente se le acercó una mujer armada, que sin mediar palabras, se dirigió directamente al ahora obsciso, y sin inmutarse abrió fuego contra su humanidad. Se cree que la víctima residía en una colonia bajo el control de una pandilla contraria a la que controla en la colonia Alto, y hacer estas visitas cruzadas es una falta grave, con pena capital de acuerdo al código de las pandillas. Y desde la morgue del Ministerio Público se retiró anoche el cuerpo de una mujer de 19 años, que en Santiago de Puringla, La Paz, se suicidó casi simultáneamente con su marido. Se trata de Leslie Araceli Aguilar, quien se quitó la vida en un potrero, momentos después de haber visto que su marido había hecho lo mismo en la casa, a causa de una discusión que habían protagonizado en Nochebuena. Su marido era Alex Dore Argueta Galo, de 22 años, y ambos se ahorcaron colgándose de árboles, y prácticamente fueron tres vidas las que se pierden, pues la joven esposa estaba embarazada. Y los equipos forenses retiraron esta madrugada de la morgue del hospital Escuela, el cuerpo de un hombre que la noche de ayer fue víctima de un atropellamiento en Talanga, por parte de un vehículo que se dio a la puga, y ni pistas hay de su paradero o de la identidad del conductor. La víctima se trata de Roger Nahum López Rodríguez, de 31 años, quien falleció momentos después de ingresar al hospital. Y durante las horas de Nochebuena, al hospital Escuela ingresaron más de 300 pacientes por diferentes causas, en su mayoría por accidentes de tránsito o heridas por armas de fuego. Mientras tanto, víctimas quemadas por manipulación de pólvora son tres, de acuerdo con el reporte del Departamento de Relaciones Públicas. En el caso de quemados por pólvora, ingresaron tres adultos con lesiones en sus manos, producto de la explosión de una teoria, y estos pacientes se encuentran estables hasta ese momento, están conocidos inconscientes, bajo toda la vigilancia médica. Cabe mencionar que niños no tenemos ingresados productos de quemaduras por pólvora, y esperamos continuar de esa manera.